Sí, muy buenos días. Mi saludo a la población iqueña. Efectivamente, en la audiencia realizada el día de ayer en el Jurado Nacional de Elecciones, por fin se dio trámite al pedido de vacancia formulado por acuerdo, por unanimidad de la Municipalidad Provincial de Ica. Y en este caso han acordado otorgar la licencia al accesitario, que en este caso recae en mi persona. Entonces, ante este acto resolutivo, solamente ya estoy a la espera de recabar la credencial correspondiente y de esta manera empezar ya en el acto a ejercer las acciones que corresponden y la responsabilidad que me da la población en este caso para cumplir la función de fiscalización en la Municipalidad Provincial de Ica. Sí, estos son los tres puntos principales. El transporte. Nosotros vemos que en estos momentos es un caos. Hay una sobrepoblación de mototaxis y de ticos en Ica. Hay que impulsar el macrotransporte y de esta manera organizar a los que están desarrollando el microtransporte. La limpieza pública es un tema que ustedes conocen. Yo, desde un principio, desde la gestión del exalcalde Pincel Oliva, yo mostré mi desacuerdo por este accionar de diestra. Desgraciadamente para Ica, el tiempo me ha dado la razón y vemos que el proceso de limpieza pública en Ica es un caos. No se cumple y hubo anuncios de parte de esta gestión municipal de tomar medidas drásticas, pero sin embargo, llevamos casi a la mitad de gestión y no se ha hecho absolutamente nada. ¿Tiene propuestas usted, algunos planteamientos para corregir estos errores? Sí, hay que reactivar en el tema del transporte los denominados anillos viales, que fueron, sí, un acto positivo de la gestión del alcalde Pincel Oliva. En cuanto a la limpieza pública, yo siempre fui partidario de que este contrato tiene que darse por terminado. Es falso de que haya alguna posibilidad de que un contrato esté tan amarrado que la municipalidad tenga que sufrir penalidades. Acá lo que hay es una confabulación, porque si hay incumplimiento de contrato de una de las partes, bueno, en este caso es unilateral, pero si hay un incumplimiento de las dos partes, porque diestra está incumpliendo. Pero, sin embargo, sospechosamente, los funcionarios de la municipalidad no formulan las denuncias efectivas. ¿Cuáles son las acciones legales que deben de emprenderse las acciones administrativas? Definitivamente no se han hecho, ¿no? Y esto, como que para mí, me da un olor un poco desagradable en cuanto al olfato de la administración pública. Este punto, inmediatamente, yo voy a poner el dedo en la llaga sobre estos aspectos y sobre lo que es el tema también de seguridad ciudadana. Son los puntos vitales que la población está reclamando para atender las necesidades primarias. Y más aún, creo que ya, de inmediato, hay que cortar este caos.